¡Hola mis chicos y chicas Cuerpo 10! Espero que estén súper bien, con energía, con motivación y sin excusas para hacer ejercicio. Bienvenidos a este reto Cuerpo de Playa. Como vieron acá en la intro estoy activando mis glúteos y bueno, las piernas y los glúteos. Hoy el entrenamiento va a ser de pierna, pero va a ser un poco más enfocado acá, en estos glúteos. Vamos a ponerlos bomba, vamos a estallarlos para cuando nos vayamos a colocar ese súper vestido de baño, pues estén paraditos y estén duritos. Entonces vamos a trabajarlos duros. Exíjanse bastante mis chicos y chicas porque de la exigencia vienen los resultados. Estamos en el día 5 de este reto, Cuerpo de Playa. Entonces, ¿qué les quiero aclarar? Que este reto lo empiecen desde el día lunes, que es el día número 1, para que ustedes tengan ese orden. O sea, hoy es el día 5, que es viernes. Va a venir un pequeño descanso, que es sábado y domingo, sin entrenamiento. Y nuevamente venimos el lunes con el día número 6, que también va a ser entrenamiento de pierna y glúteos. Entonces, para que ustedes tengan claro, porque van a ver el día 5 y el día 6, entrenamiento de pierna y glúteos. Entonces van a decir, ¿no? ¿Ahorita cómo han sido los días de entrenamiento de seguido? No. Simplemente es porque ustedes van a estar descansando sábado y domingo. Por eso quiero que este reto lo empiecen el día lunes. Bueno, mis chicos y chicas, sigan motivados, síganme dejando sus comentarios, su like. ¿Y quiénes siguen haciendo este reto? Recuerden dejarme acá. Yo, yo estoy haciendo este reto en ahorita y muy juiciosos y juiciosas en la alimentación. Y yo sé que los resultados ustedes lo van a ver. Este reto se va a repetir. Y bueno, seguimos bien enfocados y enfocadas. Entonces, vámonos con esta rutina. Iniciamos con una activación de glúteos. Acá como ustedes me ven con las bandas elásticas. Eso es para que esos glúteos se vayan preparando. Se vayan preparando porque ellos se van a estallar. Van a crecer. Vamos a romper fibras musculares y activarnos al máximo. Para que ellos soporten todo lo que viene ahorita en este entrenamiento. Entonces, actívenlo bien. Hagan 3 series de 20 sentadillas así con salto. Luego, elevaciones laterales. Luego, elevación hacia atrás. Hagan así 3 circuitos. Y luego, nos vamos con la rutina. Empezamos con nuestro primer ejercicio. Lo vamos a trabajar en biserie. Vamos a hacer acá tijera. Como lo ven, coloqué 3 steps. O sea, quedó bien altico. Ustedes buscan un banco que queden siempre alticos. Esto es para que rompa ese rango y estiren bastante, bastante ese glúteo y ese femoral. Para que haya rompimiento de fibras musculares. Entonces, ¿qué hacemos con este ejercicio? Bajamos y hacemos una contracción. O esperamos un segundo y subimos nuevamente. 10 repeticiones por pierna derecha y cambiamos a 10 repeticiones por pierna izquierda. Controlando ese movimiento. Yo manejé todo el tiempo este peso. 5 kilos a cada lado. Porque este ejercicio requiere que... O sea, no lo vamos a hacer rápido. Lo vamos a hacer controlado. Pero si ustedes pueden manejar más peso, pues no importa. La idea es que después de ese ejercicio lo combinen con sentadillas. Sentadillas, la misma en las mid y hacen 10 repeticiones. Igual, abajo hacen una pausa, un segundo, dos segundos. Y nuevamente suben. Así van a hacer todo este ejercicio. Cuatro biseries de 10 repeticiones por cada movimiento. Y pasamos a nuestro segundo ejercicio que lo vamos a hacer. Así como lo ven, yo lo llamo el ejercicio de la rana. Entonces van a colocar un banco. Lo van a hacer en las mid. Simplemente ustedes se van a ubicar. Primero se ubican bien. Hacen el ejercicio sin peso. Para que ustedes sientan que hacen bien el ejercicio. Y luego si quieren le pueden colocar peso. Entonces, ¿qué van a hacer? Bajan controlando y suben y hacen esa contracción. Dos segundos y bajan nuevamente. Así hacen 10 repeticiones. Luego combinan con elevación de pierna totalmente recta. Así como yo lo estoy haciendo. Si tienen la banda. Esto es como para que haya un poco más de exigencia. Si no la tienen, no hay problema. Entonces, suben. Hacen esa pequeña contracción de dos segundos. Y bajan súper lento. Así hacen 10 repeticiones por cada pierna. Entonces van a hacer 4 viserios de 10 repeticiones por cada movimiento. ¡Suscríbete al canal! Y pasamos a nuestro tercer ejercicio. También lo vamos a trabajar en Viserie. Vamos a hacer en esta máquina patada. Hacia arriba hacen contracción de dos segundos. Y bajan súper lento. Arriba, contracción dos segundos. Y bajan lentos. Hacemos 10 repeticiones por pierna derecha. Y cambiamos y hacemos 10 repeticiones por pierna izquierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces mantengo siempre el mismo peso porque los trabajo en Viserie. Pero bueno, si ustedes no lo quieren trabajar en Viserie, los quieren trabajar en individual, pues pueden colocarle más peso. Si eso ya es como ustedes lo quieran trabajar. Como no quiero trabajar bastante peso, pues me exijo un poco más, pero trabajándolos en Viserie. Y luego en peso muerto hacen 10 repeticiones. Igual, bajan súper lento, sienten ese tirón de los femorales, sienten, sienten y suben y hacen la contracción. Bajan nuevamente, estiran total, espalda súper recta, sacan esa cadera y suben nuevamente. Así hacen también 10 repeticiones. 4 Viseries de 10 repeticiones por cada movimiento. Y en este cuarto y último ejercicio vamos a trabajar puente, vamos a aplicar el método Red Spouse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un peso, un peso que ustedes dominen súper bien. Vamos a hacer 10 repeticiones. Descansamos 10 segundos. Nuevamente 10 repeticiones. Descansamos los 10 segundos. Y nuevamente las otras 10 repeticiones. En total estamos haciendo 30 repeticiones. Simplemente descansamos 10 segundos en cada 10 repeticiones. Así lo vamos a hacer 3 veces. Bueno, mis chicas y chicos, Cuerpo 10. Esta ha sido toda la rutina. Una súper rutina enfocada en súper glúteos. Esta última solamente les mandé 3 series porque es súper duro. O sea, en cada serie tienen que hacer 30 repeticiones. El descanso son 10 segundos. El peso, este es el peso que maneje. No puede manejar más porque es que la idea es que cuando ustedes hagan las 10 repeticiones, los 10 segundos descansen nuevamente con el mismo peso. Si manejan más peso, yo les aseguro que no van a ser capaces porque yo lo he intentado y es súper duro. Y así fue toda la rutina. Espero que les haya gustado. Regálenme siempre su like, déjenme sus comentarios. Y si son nuevos en este canal, yo los invito para que se suscriban y no se pierdan esta serie de videos. Les mando un beso, un abrazo, mil bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.